¿Qué es la ciencia gastronómica? De un tema que también es, yo creo que con mucha actualidad, que está empezando, que son los drones. Que me acabo de acelerar que no se llaman así, ya nos lo van a contar, pero los conocemos todos por drones. ¿Quién mejor para que nos hablen de esta nueva tecnología que tenemos y de estos nuevos aparatos y de cuándo se utilizan bien, cómo se utilizan y cómo son sus usos? Que la Guardia Civil, nos pusimos en contacto con ellos y la verdad es que accedieron inmediatamente a venir. Así es que vaya desde aquí nuestro agradecimiento, porque sabemos que sus agendas son bastante complicadas. Precisamente no vienen los que están aquí al lado, vienen desde Barajas, o sea que han hecho un esfuerzo para llegar hasta aquí. Y tenemos con nosotros al sargento Jorge Xpacha, que es graduado en Criminología y en Psicología, con varios posgrados de Investigación Criminal y actual jefe del equipo Pegaso, que es una unidad pionera en funciones de la Policía Aeronáutica, encargada principalmente del control, vigilancia e inspección de la aviación ligera, deportiva y de drones. Tenemos también al Guardia Civil Antonio Conde, que es otro integrante del equipo Pegaso y ostenta la titulación de piloto avanzado de drones. Yo creo que nadie es mejor que ellos para que nos cuenten y nos hablen de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. ¿Puedo bajar esto un poquito? Que me hace demasiado eco. ¿Me oís bien así? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, primero pedir disculpas, porque nosotros estamos acostumbrados a dar este tipo de conferencias, pero a un nivel muy avanzado. Suelen venir empresas fuertes, empresas potentes, o de formación, o de desarrollo, para que les expliquemos hacia qué están evolucionando los drones y qué tipo de incidencia nos estamos encontrando. Entonces, para mí esto era un reto. Es decir, una conferencia de drones a un público tan diverso como esto, pues para mí realmente es difícil. Pero voy a intentar daros una pequeña noción de qué son los drones, para qué se utilizan y cuándo no se deben utilizar. Que eso para mí es muy importante, cuándo no se deben utilizar. Porque ya vemos que las denuncias, por desgracia, representan la Guardia Civil y muchas veces se nos ven como algo bueno, pero también como los que ponemos denuncias. Bueno, yo voy a ver, vais a ver vosotros, permítenme que os dutee, por favor, vais a ver las grandes oportunidades que ofrecen esta tecnología, esta tecnología puntera, que estoy viendo prácticamente a diario. Bien, he puesto los drones y sus usos buenos y malos. Es lo que vamos a ver, los usos buenos y los malos. Pero, ¿qué es importante antes? Saber quiénes somos nosotros, qué hacemos respecto a los drones, y también saber qué es un drone, porque muchas veces suponemos lo que es un drone, pero no lo sabemos con exactitud. ¿Qué hacemos nosotros en este equipo, en el equipo Pegaso, algo pionero en toda España? Repito que es en toda España, nadie tiene un equipo tan especializado y dedicado en exclusividad a este tema como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Pero primero, protección de eventos. Muchas veces hay eventos en los que se aglomeran mucha gente, se aglomeran muchísima gente, y dicen, pues ya, a ver, como os explico, agentes, estamos protegiendo las entradas, agentes, estamos protegiendo las salidas, estamos cacheando a la gente, estamos protegiendo el subsuelo, pero se nos está obligando proteger el aire. Hay que proteger el aire. Entonces, ¿a quién llaman? Pues nos llaman a nosotros, y nosotros nos encargamos de protegerse. Esa esfera de la protección, esa circunferencia que rodea a una autoridad o que rodea a un evento. Lo normal ahora en este ámbito es que digan, o que muchos de vosotros penséis, es que es normal, puede haber un atentado terrorista, y esto hay que protegerlo. No, no hay que ponerse en ese extremo. Puede ser cualquier persona que quiera grabar un concierto de Manu Carrasco, y quiere grabarle de cerca, y ese dron se cae y ocasiona un accidente. Pues para evitar ese tipo de accidente, vamos nosotros. No imaginen siempre el acto terrorista, sino pequeños signos, pequeños gestos, que pueden causar un daño a terceros. También, pues, sistemas, bueno, antidrones o contramedidas, como lo llamamos nosotros profesionalmente, evidentemente, si veo un dron que está volando en un sitio donde no puede volar, tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Qué es el qué? Evitar que ese dron vuele. Pues para eso existe una tecnología que lo que hace es inhibir la señal y bajar el dron. Pues también estamos encargados de probar esas tecnologías y asesorar a nuestros organismos que nos lo pidan, de cuál es la mejor empresa o la peor empresa que está ofreciendo unos servicios determinados. Y luego, pues, la parte mala con la que se nos conoce, que es las inspecciones, ¿no? Inspecionamos a las operadoras, una operadora es una empresa, ¿vale? Si Diego alguna vez un término y no me lo entiende, me dice, Jorge, párate, burro, explícamelo de otra forma. Dime. El sistema anti-hidrones, cuando lo inhibe, ¿se estrella o...? Bien. ¿Se estrella? Ahora te lo ha dicho, ahora lo explico. Por favor, paradme en cualquier momento, en cualquier momento. Pues esto es una mentira positiva, que si luego quiere, pues lo mando yo por e-mail y ya está. Ese tipo de información es la que me importa. Dependiendo del dron, ¿vale? Y dependiendo del sistema anti-dron que utilicemos. Hay sistemas y drones que cuando nosotros seguimos la señal, lo que hace el dron es volver a la zona del despegue y hay otros sistemas que lo que hacen es tumbar el dron. Una vez es bruscamente y otra vez que lo aterrice. Esto nosotros lo utilizamos mucho a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque puede haber veces que me buja mucho tumbar el dron y que aterrice en ese mismo momento. Pero habrá otras veces que debajo habrá gente. Entonces no me interesa que el dron caiga a plomo. Me interesará que el dron vuelva. ¿Vale? Y habrá otras veces que a lo mejor lo que me interesa es saber quién es ese piloto. ¿Quién es el piloto que está llevando esto? Entonces yo voy a hacer un esfuerzo por seguir al dron por debajo de él a ver a dónde va, a ver a dónde va, a ver a dónde va y cuando lo tenga la persona, perdone. Usted se hacía volando aquí en una zona que está prohibida. ¿Vale? O sea, existen las dos vertientes. El tumbarlo, como decimos vulgarmente, o el que regresa a su casa. ¿Vale? Que se llama así además, regreso a casa. Y bueno, luego inspecciones operadoras y análisis operativo. Esto es muy importante. Bueno, para llegar a comprender nuestro trabajo es importante saber qué es un dron. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué es un dron? Aquí nos dicen los ancianos españoles empiezan a dar migas de pan a los drones. Es una broma de la radio, yo creo que nadie habrá dado a dar, no me lo imagino yo, ¿no? Dar de comer a los drones. Pero sí es verdad una cosa. Y es que con el tiempo, y con el tiempo me refiero a muy poquitos años, nos va a sorprender muy poquito ver un dron en el aire. Igual que vemos una paloma, y nada, a nadie le sorprende ver una paloma, en muy poquito tiempo, en muy poquito, vamos a ver drones con mucha naturaleza por la calle. ¿Vale? Estamos hablando de muy poquitos años o incluso meses. Porque la regulación actual está prácticamente ya anulándose para que entre una nueva. Y esta regulación actual, bueno, actual, esta regulación que va a entrar en breve va a poder permitir un montón de operaciones, un montón de juegos con los drones que actualmente están prohibidas. Bien, esto es un dron, ¿vale? Para quien no lo entienda, o para quien no sepa que es un dron, que piense que son los aviones estos de combate de los norteamericanos, no. Nosotros cuando hablamos de drones nos referimos a este tipo de aparatitos, eso que concretamente es un DJI Mavic, vale 1.500 euros o 1.200, y se lo pueden comprar cualquiera, ¿eh? Llegan a la tienda de Apple, dicen, perdona, dame ese móvil y ese dron. Lo coges y te lo llevas. No pasa nada. Bueno, siempre cuando tengas 3.000 euros, porque entre el móvil y una cosa y la otra, ya aparegan unos. Vale, ¿y qué hacen estos drones? Imagínense, en la actualidad, que ahí está la legislación esta, que hay que revisar las fachadas de las edificaciones viejas, todo esto, para revisar una fachada que tenemos que hacer. Mandar un montón de operarios que monten un andamio, que se suban al andamio, que bajen del andamio y hagan un informe. Esto puede llevar, aparte de la documentación, las autorizaciones, todo esto, y el peligro que puede llevar a los operarios, puede llevar muchos días. ¿Qué hace un drone? Pues reduce los costes, porque ahora, para revisar esa fachada, no va a hacer falta montar un andamio muy grande. Va a reducir la siniestralidad. Ningún operario se va a tener que subir al andamio y correr un riesgo. ¿Vale? Y van a ahorrar tiempo, por supuesto. Un vídeo, un reconocimiento de una fachada, puede durar 20 minutos. Y luego ya se analizará en casa. Hay gente que cuando yo le explico esto me la decía, oye, es que yo trabajo montando un andamio, ¿me voy a quedar en paro? No. Habrá que irse actualizando. Al igual que antiguamente los escribientes pensaban que se iban a quedar en paro, y no, pero antes, luego aprendes mecanografía y ya eres mecanógrafo. Y luego aprendes informática y eres informático. Es una evolución. Bueno, no hay que verlo como una amenaza a los sectores más tradicionales. Es una evolución del sector actual. Bueno, y muchas veces me preguntaba, ¿esto es una moda pasajera? ¿Esto se va a quedar de por vida? ¿Esto qué es esto? Mi punto de vista es que se va a quedar. Se va a quedar, además, tajantemente, y va a evolucionar muy rápido, y nos va a sorprender mucho, de verdad. ¿Y por qué se va a quedar? Lo primero, porque hacer tareas que son aburridas. Bueno, esto es lo que se conoce como las 4Ds, muy conocido en el mundo este, esto de las 4Ds. Hace tareas aburridas. Oye, es que revisar un andamio es aburrido, pero pilotando una maquinita de estas, esto es muy divertido. Ya me está haciendo algo que a nosotros nos gusta. Luego también nos permite entrar en zonas que están contaminadas. Imagínense que puede haber un escape de radiación. Ahí puede haber radiación, y en teoría, ¿qué tendríamos que hacer? Coger una persona, montarla, colocarla a un EPI, un equipo de protección individual, que se introduzca en esa zona peligrosa, tomar medidas, y que salga. ¿Qué estamos haciendo de esta forma? Aumentar la semestralidad, que esa persona corra riesgos. ¿Qué podemos hacer en la actualidad? Coger un drone, pilotarlo a la tele, que tome medidas, y que el drone vuelva. Solucionarlo. Hemos reducido el tiempo y semestralidad. Más, espacios peligrosos. Bueno, mucha gente, esto ya empieza la guerra, los atentados terroristas. No. Ahora me decía el compañero, ¿cuándo fue lo de las abejas? Este fin de semana, el viernes pasado, salió en Telecinco, y yo no lo sabía, que lo están utilizando para las abejas estas, que están invadiendo la abeja natural, la abeja autóctona. ¿Qué mejor forma para quitar esas abejas? Un drone. ¿Por qué? Porque yo no tengo que llevar una persona allí, que corra un riesgo. Cojo una persona, la pongo a 10 minutos, de donde está, pilotando una maquinita, con un palito, y ya se encarga ella. Esto es un choño, por decirlo de alguna forma. Y luego, bueno, las D-Rules, trae trabajos muy alargados. Imagínense, esta tecnología todavía no ha llegado a España, pero imagínense que una persona tiene que pilotar una aeronave durante 10 horas seguidas, para llevar un paquete de urgente de España a Australia. Cogemos, eliminamos eso, y montamos una maquinita que va sola de un sitio a otro, y nadie se tiene que preocupar por ella. Estas son las 4 Ds. Estos son los principales motivos, junto a estos anteriores, por los que los drones se van a quedar. Suelen ser muy difícilmente discutibles. Evidentemente, siempre se puede discutir un punto, pero, al final, verán una aplicación real de esa, de prácticamente cualquier gremio que les piense, van a ver una aplicación real del drones en ese ámbito. Bien, un ejemplo de esto. Bueno, ¿se os ocurre a ustedes algún ejemplo? ¿Vosotras que sois hay que estéis tomando notas? Venga, algún ejemplo se os ocurrirá, ¿no? De las notas. ¿Eh? ¿Qué os ha mandado? ¿Algún trabajo de esto? ¿Sí? ¿De qué es el trabajo? Química. ¿Química? Si no tengo ni idea de química. Yo soy de letras. Os iba a decir la respuesta, pero... ¿No se os ocurre ningún ejemplo? Bueno, buscar a la persona desaparecida que no se encuentre con ningún sitio. Muy bien. Y ahí se puede... Buscar a la persona. Luego vamos a ver casos prácticos, reales, de la utilización de drones para la búsqueda de personas. La entrega de paquetería. La entrega de paquetería, eso requiere mucha coordinación y se va a ver. Se va a ver seguramente. Detectar radioactividad elevada. También se está utilizando el espacio, nosotros lo llamamos el RBQ, nuclear, radiológico, biológico y químico. Evitamos que entre una persona por muy equipada que vaya y se exponga. Es un riesgo para nosotros. Bueno, un ejemplo más común, el pasado y el presente, ¿no? Aquí tenemos una persona que tiene un trabajo aburrido. Yo me quedo más abajo, así que esto lo he hecho alguna vez. Esto es un trabajo aburrido. Un trabajo que requiere mucho tiempo. Además, es un espacio contaminante. Por eso yo voy a hacer esa mascarilla. Es una cosa peligrosa. Estamos en una situación que requiere tiempo, aumentar la siniestralidad y, por supuesto, el coste humano, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Este es el pasado y el presente y este es el presente. Esto ya se está haciendo en el mundo. Se está fumigando de la con drones. Más este dron, pues igual. Van ustedes y tienen 20.000 euros en la cuenta, yo no los tengo. Disculpe, denme un DJI a gas. Y le ponen un aparato muy grande y se va a llevar a casa. O sea, que no se crean que es, que hay que ser, yo qué sé, de la NASA para comprarlo, o americano, nada, nada. Van a la tienda, perdón, denme ese dron, que yo tengo que 20.000 euros y se va a llevar a casa. 20.000 euros puede parecer mucho, pero si se para a pensar en el trabajo que ahorra y el tiempo que ahorra, o lo que puede evitar a la hora de perder una cosecha, no es tanto dinero, ¿vale? Bueno, y otras aplicaciones civiles que se están utilizando ya a día de hoy, no en el futuro, a día de hoy, el reconocimiento de infraestructuras críticas. Imagínense esta bola grande de gas que vemos por ahí en los suministros cerca del aeropuerto o en otros sitios que son bolas muy grandes. Eso hay que, necesite un reconocimiento de vez en cuando. O una presa. Imagínense una presa. Esa presa tiene que ser reconocida de vez en cuando. Es bastante complicado colocar a gente con unos acneses que después vayan reconociéndolo todo. Pues actualmente ya se están utilizando drones. Es mucho más sencillo. Por supuesto, emergencias. Policía también está utilizando drones. Ya, como decía, me refiero, en el ámbito grande, ¿vale? Policía y Guardia Civil. Ya se están utilizando drones. Son, es la herramienta principal, muestra, del futuro. No, de ahora, del futuro. Recuerden esos mil euros que van a barato. Entonces, hay muchos policías, son muchos drones, pero seguro que se tendrán. Ya hay muchos, ¿eh? Pero no están implantados 100%. Telecomunicaciones. Imagínense una zona que se queda... La puerta del sol de donde hace de hora la suga, ¿no? La puerta del sol se satura de WhatsApp, de mensajes y de cosas. Esto se satura. ¿Por qué? Porque hay muchos terminales móviles queriendo mandar fotitos, dibujitos, vídeos, historias. Eso se satura. ¿Para qué están utilizando los drones? Para hacer un efecto repetidor, aumentar la señal, aumentar la capacidad en un lugar determinado. Esto también se está utilizando ya, ¿eh? No estoy hablando de aplicaciones a futuro, sino del presente. Emergencia. Ahora aquí voy a meter un bombero para ver qué parte se está quemando. Si lo puedo hacer con un aparatito, con una cámara. O sea, ya es mucho más... Es mucho más sencillo. Ya lo están utilizando prácticamente en todos los incendios de Galicia se han utilizado. ¿Vale? Insisto que todo esto no son aplicaciones futuras, sino presentes. Y luego investigación científica. Nuestros amigos que tienen que hacer un trabajo de física, pues alguna aplicación se les ocurrirá para este aparatito. Bien. Y luego, vamos a ver noticias. Noticias de los medios de comunicación internacional. No puedo poner, porque no estoy utilizado para ello, y porque pienso que a lo mejor alertaría a la gente de forma innecesaria, trabajos nuestros. Evidentemente, y sale la duda, pues yo daré respuesta lo más diplomáticamente posible. ¿Qué tengo que hacer? Poner titulares de periódico. Pero, confía en mí, que lo que ha pasado aquí, ya ha pasado en España. Lo que el titular que vean aquí, ya ha pasado en España, ya ha pasado en Madrid. Pero bueno, no pasa nada, para eso me pagan a mí, yo creo, para eso me pagan, para evitar que esto vaya más. Siria derriba un dron de Daesh, el Estado Islámico, el grupo terrorista este que está por allí lejos y que se queda allí, y aunque viene aquí alguno de vez en cuando, pero bueno, intentamos echar rápido. El cargado de bombas. Los drones de Lisi, cuando los juguetes voladores hacen terroristas. Bien, una cosa que hay que aclarar, porque hay de juguetes, los drones no son juguetes, aunque se compren en el Toy Shackers. Esto está clarísimo por parte de todas las agencias. Agencia Estatal de Seguridad de Aire, por parte de nuestra, por parte de NAIC, de ARENA, por parte de todas las agencias y de Guardia Civil y de todas las policías, un dron no es un juguete, es una aeronave. ¿Y quién lleva las aeronaves? Los pilotos. Una persona que esté manejando un dron no es una persona que está jugando con un aparatito que vuelve, es un piloto. Y al ser piloto, ¿cómo piensan ustedes que van a ser las sanciones de los pilotos? Grandes, ¿no? Hay que tener cuidado con ello, porque estamos sancionando a la ley de seguridad aérea. Es que es todo muy grande, es que es todo para un juguetito que tengo. Es que ese juguetito, si se va al aire y porque perdéis el control del dron, no sabéis contra qué se va a estrellar en el aire. Y ahí está el riesgo, que esos drones en el aire se estrellan. Se estrellan contra algo. Ese riesgo hay que disminuirlo. Por eso las sanciones son tan grandes, por eso está tan restringido volar cerca de los aeropuertos. Y cerca de los aeropuertos me refiero que el aeropuerto de Baraja son 25 kilómetros. No 8, como entiende mucha gente. El aeropuerto de Baraja está marcando 25 kilómetros a la zona. Que cerca del aeropuerto no entiendan que es al lado del muro. Bien, pues he hecho este apartadito de lo que es un juguete y lo que no es un juguete, aparte de estos titulares de Oriente, que bueno, nos pillan lejos, quiero que se queden con el último, que es del 25 de septiembre. ¿Vale? Es en Mérida. Tiene una persona que está preparando los drones para atentar. Y si se va un poquito más, investigando un poquito más, no hace falta que conozca a nadie de los servicios de inteligencia, en fuentes abiertas, en internet, buscando, lo van a encontrar. Su hermano ya estaba en sitio dedicado exclusivamente a esta rama. ¿Vale? Repito que no es alerte. El ejemplo que yo digo, porque muchas veces me dicen es que hay que invertir, es que hay que invertir en seguridad por los drones. A ver, evidentemente es un riesgo más, pero a nadie se le ocurre prohibir la venta de cuchillos, ¿o no? Todos podemos comprar un cuchillo. Fíjame. Los pilotos supongo que necesitarán autorización o un registro, ¿no? Bien, esa es la principal lucha que hay por parte mía. No es necesario. No es necesario. No es necesario nada. A día de hoy. Dentro de un mes, espero que sea un mes, sí existirá un registro. Pero a día de hoy y para atrás, no hay nada ni de la compra de venta de drones ni de la formación. Hay, si es verdad, que hay cada escuela, digamos, cada academia que forma un piloto lo mete en su base de datos. Pero no es una base de datos general, ni una base de datos para la fuerza y el cuerpo de seguridad, ni nada. Es una academia como si yo hago mi instituto y dice, perdón, me dené las notas de este chico. Y se las dan. ¿Vale? No es una base de datos general, aunque estén almacenados. Pero reitero, que aunque yo no tenga ningún carnet ni tenga nada, voy a la tienda de Apple y le digo, disculpe, deme ese drone que me gusta mucho y me lo llevo. Y no hace falta ser un experto para pilotar esto, ¿eh? Pero insisto que aunque vean estos titulares que no es alarme. Que cualquier persona con un cuchillo puede hacer mucho más dado. Que la cuestión es dar el mal uso de las cosas, no en las cosas. Todos podemos tener un coche y conducir bien. El día que conducimos borracho vamos mal y ponemos en peligro la vida. ¿Por eso se nos ocurriría prohibir los coches? No. Lo que hay que prohibir es ese mal uso. ¿Vale? Y gracias a Dios son excepciones. Bueno, pues aquí tienen unos titulares. Gracias a Dios todos son de Oriente, ninguno es de España ni de Europa, ni siquiera. Y vamos a ver otro fenómeno que... otros malos titulares pero que no tienen nada que ver con el terrorismo. El primero, ahora están las tres periodistas de Aliasila por volar un drone en París. Este es el primer titular que nos tiene que quedar. No se puede volar con un drone en casco urbano. ¿Vale? Nadie puede volar con un drone. Eso ya no se ha contado nada. Si diésemos un drone lo encontraréis. No se puede volar los drones en casco urbano. Esto insisto mucho porque por desconocimiento mucha gente decide volar un drone para grabar a los novios saliendo de la iglesia. Mal. Deciden sacar un drone para grabar los encierros del pueblo. Mal. Un drone para grabar que tengo un edificio muy bonito o la Semana Santa. La Semana Santa va a ser clave para los otros. Eso está legislado, ¿verdad? Eso está completamente legislado. Pero la verdad que me dice que va a ser la información respecto a esas legislaciones para que eso tenga la libertad de comprarte el drone y luego resulta que no sabes a lo mejor la legislación o tienes que indagar por tu cuenta para saber el acceso que tienes a ello. Es cierto. Te voy a poner un símil ¿vale? Que salvando las distancias vale. Yo voy al campo o al Carrefour me compro una bici ¿qué me he comprado? Un vehículo. Ahora salgo a la carretera me pongo a montar en esa bici y me tengo que saber las normas de tráfico y yo no tengo que andar con gil. Yo ya me he comprado una bici no tengo ni idea de ninguna raíz no sé ni lo que es un stock. Da igual. Usted debe respetar todas las normas de tráfico. Esto sería igual. Yo me puedo comprar un drone sin tener ni idea de ninguna normativa. ¿Vale? Yo cojo el drone en el momento que lo ponga a volar tengo que conocer toda la normativa aeronáutica o por lo menos la que me hace toda, ¿no? porque es terrible. Yo sé que a lo mejor puede impactar pero no es así. ¿Vale? No sé si he contestado un poquito a... Sí, sí, sí. Yo sí... Sé que existe pero por supuesto lo indago en ella porque no lo tengo pero lo que parece que preocupa un poco es que hay poca difusión de esa información para que la gente sepamos que efectivamente te tienes que atener a ello. Vale. A ver, en la actualidad el problema que hay el gran problema que hay bajo mi punto de vista es que la legislación es muy difusa. Me refiero usted quiere un dron pues se tiene que ir al reglamento 552 del 2008 si tiene que ir a una ley que era de medidas urgentes económicas pues ahí regular un artículo de ley ahí meto los drones quiero volar en un parque natural me afecta esta ley quiero volar cerca de la base de la de Colmenar Viejo me afecta otra ley eso es un lío eso es un lío y por eso pusieron a dos guardias de oye dejamos a persona esto porque es que como entendemos a formar a todo el mundo esto va a ser un caos ¿qué se está haciendo ahora con la legislación nueva? insisto la ley el real decreto el borrador del real decreto ya está publicado aunque es un borrador pero está publicado por lo tanto sí puedo hablar de ello intenta unir toda esa legislación unir toda esa legislación en un único documento ¿vale? eso va a ayudar mucho a la gente ¿qué estamos haciendo nosotros? y nosotros digo me incluyo tanto el compañero como yo como muchos más expertos vamos de vez en cuando a esa la agencia estatal de seguridad aérea y estamos generando guías de cumplimiento ¿qué son estas guías de cumplimiento? yo no tengo ni idea de legislación no tengo ni idea ni idea de derecho artículo 54 artículo 53 no tengo ni idea ¿en qué consiste en estas guías de cumplimiento? yo no tengo ni idea de derecho pero me meto en la página de AESA y me pone vuelos en casco urbano y un guía burros autorización del alcalde sí o no autorización del propietario del terreno sí o no ¿has pagado las tasas? sí o no ¿el dron mide tanta distancia? sí o no y es lo que se está intentando bueno, lo que se está intentando hacer no lo que se está haciendo para dar difusión que es verdad que si a nadie le da por meterse en esa página web nunca va a ver esas guías de cumplimiento pero déjame un poquito de interés reitero que estamos comprando una aeronave no un juguete una aeronave bien pues en París es delito en casco urbano en España no es sancionable aunque yo viendo las cantidades tal vez sea mejor que me detenga que tenga que pagar eso pero bueno el siguiente es un dron de entrega paquete de drogas en una cárcel británica insisto en la protección protegemos ponemos unos muros enormes en las cárceles ponemos un montón de guardas ahí igual un dron vuela por encima deja caer lo que tenga que dejar caer y nadie lo cogerá vale pues esto es así una montaña pero créanme que puede pasar en cualquier otro país el dron lo utiliza para firmar una bueno haciendo cosas hay una pareja haciendo cosas en una azotea y claro pues hasta ahora una azotea es un espacio íntimo para nosotros nadie nos convive el vecino haga así y se asome por la azotea por la ventanilla y nos vea que pasa que ahora con los drones y nos pueden ver pues todo esto tiene que estar regulado el último titular es de Mallorca creo de Islas Baleares vamos denuncian un hombre por grabar con un dron a jóvenes desnudas en un barco que pasa que esas jóvenes están desnudas en un barco mucha gente dice hombre pues que no se desnude no hombre esas chicas se han ido a un barco han buscado una esfera un ambiente íntimo de intimidad en la que ya pues se expresaba libremente ¿por qué? porque ya confían en que nadie le vaya a aspirar ¿vale? igual que si yo me voy al carro y digo bueno aquí estoy solo y empiezo a por eso a hacer el tonto ¿sí? bien esto otro problema sería otra legislación diferente y perdón y eso es eso que acaba de decir ¿es sancionable o es delito? eso es un delito eso ya es delito si te graban a ti en tu propiedad eso sería un delito ya no no a ver que nos graban en nuestra propiedad lo que hay que ver es que hay grabado y con que fin lo han grabado ¿vale? sería un delito de revelación de secreto imagínense donde tiene cabida para que se haga un siglo sería como si alguien graba mete el móvil en un vestuario en un probador femenino que pasa alguna vez mete un móvil en un probador femenino y graba a la chica mientras se cambia pues como se prevé que esa imagen está siendo tomada para afectar a la intimidad de esa persona está cometiendo un delito ¿vale? pero lo que quiero decir que si un dron pasa rapidísimo por la puerta por encima de nuestra casa habrá cometido una infracción por robar sobrecargurban pero no se le va a detener por eso sería un poquito brusco sería lo que hiciera con esa información la intención la intención o lo que llegue a hacer la intención o lo que llegue a hacer con esa información ¿vale? bien bueno entonces aquí tenemos unos casos el primero que lo intenta cazar con la escoba y no llega lógicamente el segundo que entiendo esa la norteamericana y dirá pues si no pide con la escoba mi vecina pues yo con la escopeta lo tumbo y ahí está con la escopeta apretándole fuerte la tercera imagen la de abajo a su izquierda igual que es una entrega una entrega de drogas como un dron pues ahí está el dron le ataca con la cuerda todas las sustancias es una presión ¿vale? se acercan a la ventana con mucha agilidad hay que pilotar muy bien se acerca a la ventana donde está el preso el preso saca la mano entre los barrotes coge el pacete y lo trae ya lo tiene dentro y el cuarto no se puede grabar en lugares con mucha densidad de gente es otro apunte y se tiene que tomar en un estadio de fútbol hay mucha densidad de gente sí pues no se puede grabar o no se debería de grabar mejor dicho no se debe grabar en lugares muy evitados lugares donde haya mucha gente ¿y qué es mucha gente? 5 personas puede llegar a ser mucha gente 10 personas puede llegar a ser mucha gente ¿qué les quiero decir? que no hay una cifra exacta no hay una cifra de lo que diga que es mucha gente y poca gente si es verdad que ha establecido lo que se considera reunión y hay gente que dice bueno pues como la legislación dice que 20 personas a ser reunión a partir de ahora cuando haya 20 personas y el dron está arriba cometerá inflación no, no se busca eso ¿por qué se intenta dejar esa cifra abierta? pues no es lo mismo volar un dron sobre 5 personas a un metro de altura de su cabeza que volar un dron sobre 20 personas a 50 metros hay que buscar un abanico ¿vale? bien prohibiciones de uso insisto un dron no es un juguete la clave yo con que de eso se salga la idea esa de la cabeza un dron no es un juguete yo me di por satisfecho o aquella que va y quiera volar un dron que piense un poquito y diré que mi hijo el guardia este que cuidado con esto las sanciones pueden alcanzar los 4.500 euros es una infracción leve o sea suponía esto es sin que pase nada sin que pase nada me pueden sancionar con hasta 4.500 euros siendo un particular si estamos hablando de una empresa que se dedica a los drones y comete una infracción esto se lanza a las 220.000 euros ¿vale? por grabarnos en ceros de mi cuerpo por ejemplo ¿vale? por volar en el espacio aéreo restringido de una base aérea hasta insisto con ese hasta que no es desde 4.500 hasta 4.500 euros ahora que ustedes provocan un incidente por ejemplo provocan el desvío de un avión o provocan que tengan que detener las operaciones en un aeropuerto durante 5 minutos ya es 4.500 desde desde 4.500 para arriba que provocan heridos porque el dron se cae como ha pasado una vez por ahí y le abre una brechita a la gente una brechita me refiero que no sabían si si lo que le tapaba era un trapo o era su piel y era su piel lo que le estaba tapando la cara ya estamos hablando de las entidades más grandes ¿vale? ponen por el vídeo ahora vamos a ver un vídeo es una representación que crea la BBC para que vean como un uso recreativo como llamamos nosotros un uso lúdico en el que nos estamos divirtiendo pues en un entorno un poquito delicado puede ocasionar un gran accidente repito es una representación pero que encaja perfectamente con lo que podría pasar en la realidad y los daños que se ocasiona están comprobados ya científicamente ¿vale? yo vi un estudio sobre todo a los académicos que si me lo piden yo se lo mando es un estudio que se hace en Reino Unido de los daños que puede ocasionar un dron a una aeronave a un avión con gente un avión o un helicóptero que vaya gente dentro ¿tiene volumen? se me ha caído técnico ¿no? no, es allí es allí sí, pues si me llamo por favor Juan sí les adelanto un poquito un niño vuelo a un hombre y un helicóptero seca esto puede sonar bueno, esto es ciencia ficción los que sepan que muchas incidencias que tenemos nosotros muchas son por volar dron en emergencias ¿esto qué es? que se quema en mi bosque pues yo lo quiero ver desde el aire saco mi dron y vuela desde el aire que que hay volando un helicóptero porque había un accidente de tráfico pues lo voy a grabar con mi dron a ver qué ha pasado perdona funciona el audio del que tiene que sacar del ordenador pues si por favor nos ilustras porque yo que tecnología ya le decía que la letra es cura o sea, tiene miedo se te ha ido la pinta que me ha cambiado ¿me estáis oyendo al fondo? ¿sí? ¿como dicen ahora que me hago? ¿crees que se me ha escapado? pues no, sí un dron un dron lo agrega bueno pues es bastante común esto ¿vale? y a ver si no puede vamos a ver el vídeo y si no lo ven ustedes ahí pueden youtube en casa y lo ven en un programa es que si no no impresiona ¿no? bueno el nombre del vídeo me parece que no no es una vida un agua de tiempo se da otra vez son las 7 y 10 y como va y también y vamos siguiendo y si ya consigue si consigue comerlo ¿probamos o no? ¿probamos? mira a ver pero no la verdad vamos a tener que que sacar de ahí del vídeo pues déjalo no te pregunten que claro no sabía que tenía ahí sonido teníamos que haberlo hecho antes bueno os voy explicando ¿vale? esto es un cartel de divulgación por lo que decía el compañero es que yo me compro un dron y no sé qué hay que hacer entonces se están intentando o nos están intentando nos están realizando ya carteles de difusión para que les llegue a todo el mundo hay carteles de difusión dirigidos a profesionales y carteles de difusión dirigidos a un comprador que se compra un dron pequeñito en una tienda estos carteles ya están ahora hay que darle salida ¿vale? también internet pero insisto si nadie le da por buscar internet no llegan primero ahí se decía no se puede volar en zonas urbanas prohibido de momento volar en zonas urbanas y con el de momento se puede decir que es para casi toda la vida ¿vale? por el futuro se podrá volar pero con muchas autorizaciones el que sepa donde me oís o no? sí ¿sin esto? sí ¿sin esto? sí si lo quito ¿vale? si me permitís bueno el siguiente luego se puede volar sobre personas un caso muy normal con esto es querer grabar la salida de los novios que queda muy bonito que es apasionante si yo lo sé que queda apasionante un buen fotógrafo que hace un buen reportaje que le pone su música romántica y todo ¡qué bonito! pero no se puede hacer ¿por qué? porque ese dron puede caer sobre los novios si pastillas en día se tiene que avanzar un poquito toda la tecnología y toda la legislación hasta que se consiga realizar ¿y se va a conseguir hacer? sí pero siempre con autorizaciones con muchas autorizaciones no se puede volar de noche y es que yo aquí veo todavía que dice mucha gente no es que vea usted es que hay un ocaso aeronáutico que está marcado a 18.31 y a las 18.32 ya no se puede volar la gente es que yo veo da igual es un ocaso aeronáutico legislaciones aeronáuticas ¿vale? es importante esto también porque insiste la gente yo veo o dejo de ver no ¿vale? es una obra muy orientativa para la gente es el instituto de astrofísica el instituto de astrofísica que da una obra oficial de la puesta de sol que la franja le interese nadie se va a levantar a 5 de la mañana con algún drone yo creo pero a grabar la puesta así porque queda muy bonita bien no puede volar cerca de aeropuertos y aeródromos insisto en la palabra cerca la palabra cerca no es al lado del muro en el caso de la baja nos alejamos muchos kilómetros aquí tiene una afectación en San Lorenzo de Escorial hay una afectación un piquito de la base aérea de Colmenar Viejo tampoco se podría volar de lunes de lunes a viernes los fines de semana así literal el instituto geográfico nacional el instituto geográfico nacional vale y ese piquito es el Lorenzo de Escorial del Escorial que ya ha llevado una actuación nuestra aquí es importante tenerlo en cuenta porque imagínense que yo ahora a las 8 de la noche grabo la salida de una discoteca o la salida de de un campo de fútbol de los chavales aquí un hoy es lunes ¿no? pues un lunes a las 8 de la noche sobre la nombración de personas ¿cuántos incumplimientos llevo? tres tres incumplimientos esto a una persona le supone un grandísimo a ver cómo decirlo un grandísimo daño a la economía familiar ¿vale? nosotros somos conscientes de ello y por eso intentamos dar este tipo de conferencias algunas veces de concienciar a la gente porque a nosotros no nos gusta hacer esa función pero evidentemente cuando nosotros solemos ir o nos desplazamos de barajas hasta aquí es porque alguien nos ha llamado y eso le ha molestado y si le ha molestado y ha incumplido la normativa nuestra obligación es comunicarlo a la agencia estatal de seguridad de ello y repito volar un trono así que podría ser algo un juguete entonces estamos hablando de tres incumplimientos un mínimo de tres incumplimientos que sepan que a día de hoy no se ha observado nosotros dígame pero entiendo que esa es una normativa si a mí en general pero si yo trabajo para una empresa que quiero remodelar la fachada ¿se tiene que pedir un permiso especial y lo podría hacer dentro de una ciudad? a día de hoy no y entonces el ejemplo que da al principio de que sirve para revisar las fachadas eso ahora mismo no se puede hacer a día de hoy no calculo un mes voy a dar un margen de un mes pero yo creo que es demasiado va a entrar en vigor la nueva normativa ella sí lo autoriza pero siempre solicitando autorización por supuesto y reuniendo más requisitos que ya vendrá en la ley pero a día de hoy no se puede hacer ni siquiera ese trabajo aunque sea una empresa profesional para que se hagan una idea que problema nos encontramos que estas empresas profesionales se van a muchos ayuntamientos y el ayuntamiento dice por mí no hay ningún problema es que el ayuntamiento no puede dar ese tipo de autorización ¿vale? no se puede a día de hoy no se puede hacer nada dentro de las curvas nada cero ¿bien? perdón perdón yo vivo en un tercer piso si si mañana me encuentro con un bicho de esos delante de mi casa que está haciendo lo de mi vecino o de mi vecina o de mi vecina o cualquiera y me encuentro con ese bicho puedo en un momento dado pegar un palo y dar una piedra lo que sea y le tengo y se viene al suelo ¿quién tiene la culpa? ¿la tengo yo? o la tiene la vecina porque o el vecino o quien sea sin decirlo porque caray yo si si yo y veo un bicho de esos y me va grabando vale este ya está haciendo o él está haciendo lo que quiera pero está delante de mi de mi distancia como tienen cámaras y tal ¿tengo derecho a directamente a tirar? no lo tiene derecho ¿vale? si está dentro de mi parcela ¿por qué no puedo tirar? le explico usted puede hacer con ese drone lo que quiera pero si se rompe luego lo tiene que pagar ¿pero qué? sí pero le ha roto algo ahora que la otra persona va a responder también por ese daño moral que le ocasiona a usted también dígame si está en mi casa es mi casa es mi terreno es mi casa si tú metes el tema en mi casa tengo todo el derecho a machacar y a ver casi es que se va a corromper es que se va a meter dentro de mi parcela pero no se mete en Dios correcto pero es que hay un error hay un error que la gente lo malinterpreta mucho nosotros cuando firmamos una escritura de una parcela ¿qué compramos? metros cuadrados no cubos no no pero se llama el derecho el derecho ¿cómo se llama? el vertical el vertical también es mío tú no puedes entrar en mi casa y sacarme una foto correcto que no 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 por supuesto que no pegarme un palo al bicho y decir que sí que sí lo puede dar pero que es responsable pero me está firmando a mí el derecho mío personal de mi casa ¿tú estás grabándome a mí? o sea solo una suposición no 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 es suposición ¿eh? es caso real ¿quién eres tú para grabarme a mí? en un bicho de eso cuando te pasa yo lo digo pues lo siento por ti no, pues te dice mire vale pero yo estoy en mi casa desnudo porque me apetece estar ¿sí? ¿tengo el derecho a estar desnudo en mi casa? sí ¿tú tienes derecho a grabarme en un bicho de eso? no tiene entonces si te rompo el aparato ¿quién tiene la mano? es lo único que me es lo paga si yo tengo el palo al bicho ¿quién tiene la mano? lo paga si después andan así más viendo a mí desnudo en casa a ver le explico le explico muy rápido lo que pasa lo que pasa lo que ha pasado se guían ustedes a un juicio y el culpable será usted por un delito de desnudo en mi casa por un delito de daño o sea yo tengo la culpa de estar desnudo en mi casa no o el otro que me graba a mí desnudo en casa los dos eso es igual cuando se pegan dos se pelean dos personas es que él me ha pegado sí, pero usted también se le paga a él el otro que le cago a usted ¿qué suele pasar muchas veces? oye mira, yo no te digo nada y me dicen yo diga un tío que se pone un blog de estos y me graba sí, 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 sí lo que está grabando es que no me graba y me he visto en mi casa o sea yo puedo vivir como en el arte sí En tu entorno de intimidad. En tu entorno de intimidad. ¿Por qué no te doy derecho a pegar un paladro loca? Que tiene derecho, que tiene derecho, pero que no te tiene derecho a decirle, hágame loco. Que quede claro eso, que se rompe un paladro. Si yo pego un paladro... Si ya hemos entendido, vamos a acabar la... Si tú ves un dron en tu propiedad, ¿cómo sabes de quién es el dron para recuperarlo? No lo sabes. O sea que denuncias solo que hay un dron y ya no es eso. Es la dificultad que exista. Por eso, la pregunta que me decía antes del compañero de los sistemas de división, que muchas veces lo que buscamos es que no caiga el dron, sino que nos lleve a la persona. Ahora bien, si nosotros conseguimos, que también esa forma parte de nuestro trabajo, aprender ese dron, nosotros una vez que tengamos el dron tenemos toda la telemática de todos los datos de ese aparatos, todos los datos informáticos. Y, en todos, en todos los casos, ¿sabéis la primera imagen que sale? La del piloto. ¡Eh, mira qué guapo! Así se consigue llegar a identificar a la versión. Pero sí es verdad que si entró un O separado, a día de hoy no se puede identificar a que no. Lo que dice este señor es que, si tú no lo derribas, pones una denuncia, si se sabe quién es, te van a identificar por el daño que has podido hacer o has intentado. Ya está. Eso sí, pone una denuncia y se acabó. ¿Se considera volar nada más que levanta en el suelo? ¿O hay una altura mínima? ¿Se considera volar? ¿Se considera volar? ¿Que las raspas se muevan? Así es bueno. ¿Ahora este? ¿Ahora este? ¿Ahora? ¿Ahora? Además, hemos tenido un problema, como no decía en la localidad ni nada, de un vuelo de un dron nocturno en zona de festejos y el dron 20 centímetros aproximadamente. Estamos hablando de una empresa que supondría sanciones por cada incumplimiento desde 4.500 euros. ¿Esta misma legislación de drones se aplica también para periodistas? Sí, aeromodelos, ¿no? Lo que conocemos como aeromodelos son drones. Son drones. Un aeromodelo es un drone. No confundan ni separen las cosas. Un aeromodelo, yo les he puesto uno similar a este, que nosotros le haremos cuadracósteros, que tiene cuatro hélices, pero también los hay de ala fija. ¿Qué es lo que vulgarmente llamamos? Bueno, vulgarmente no, lo que llamamos a aeromodelo. Hay drones que no vuelan. Hay drones que no vuelan. Tío, no. Eso, no, no. Es otra cosa. Un drone es un sistema no tripulado. Algo que va por el suelo, algo que puede ir por debajo del agua. ¿Vale? No tiene por qué ir por el aire. De hecho, por eso se dice que la terminología más adecuada para llamar a este tipo de aeronaves sería RPA. Sistema... Bueno, remotamente... Sistema aéreo remotamente pilotado, o tripulado. ¿Vale? Esa sería la acepción concreta. ¿Qué pasa? Que el drone que viene de zángano, que el compañero se los ha olvidado, del fundido de los zánganos, popularmente se les empezó a llamar así. ¿Sí? Es un anglicismo. Ese anglicismo hemos cogido nosotros en nuestro diccionario real de la cadera de la Lomba Afanyola y lo hemos metido. Pero es un anglicismo. Que está ya metido y reconocido. ¿Vale? Por nuestro diccionario. Pero la terminología ideal, para no confundirlo con lo que dice el compañero, es que fuese un RPA. Un drone es cualquier cosa que no va pilotado, que va pilotado remotamente. ¿Vale? Bien. Eh... Aparte de todos estos peligros, otro peligro muy genérico, es que no se puede poner en peligro ni molestar a personas o bienes. Yo lo voy a ampliar. Tampoco se puede molestar a animales. ¿Vale? Yo lo amplio, pero no yo como sagento, sino hay una legislación de patrimonio y biodiversidad que dice que no se puede molestar a determinadas especies en determinados lugares. ¿Vale? Hay gente que vuelan los parques naturales por los drones. No se puede. ¿Vale? No se puede hacer eso. Sin una legislación, por supuesto. Bien. A mi ahora este dicho me gusta mucho, porque lo normal de una conferencia, cuando yo ir a las conferencias, es que aquí se acaba. Aquí ya se ha acabado, tiene alguna pregunta, hemos sembrado el pánico, que esto es muy malo, que esto es muy malo, esto no vale para nada y este hombre para qué que esto no puede aguantar aquí si esto es un peligro. Esto es lo malo. Ahora vamos a ver lo bueno. ¿Vale? Que para mi es muy muy importante y por eso pienso que deben de estar los drones ahí. Para mi es una herramienta imprescindible. Desde estar vertidos en el mar, otra misión para los drones. Antes metíamos una persona a un agente contaminante. Recuerden las cuatro Ds. A un agente contaminante. Ponemos en peligro la vida de esa persona, aumentamos la siniestralidad. ¿Y ahora qué hacemos? Mandamos un drone para que tome medidas. Me refiero para que tome las medidas de contaminación. Nos lo ahorran mucho. El gobierno usa ladrones ya han sido utilizados para ver cómo avanzan los incendios. Esto es una ventaja. Imagínense en directo el operario que está luchando contra el fuego que sepa qué evolución está teniendo ese fuego. Hacia qué lado está evolucionando. Esto salva vidas. Salva vidas y salva viviendas. Porque al final luego nuestra casa también se puede quemar. Esto es una ventaja enorme. En directo, en el momento. Oye, ¿para dónde va el fuego? Salir de ahí todos corriendo porque cuando no lo estamos viendo que está yendo hacia vuestro flanco. Ires hacia el otro flanco. Esto es una ventaja enorme. Está demostrando, es prácticamente imprescindible tener esta herramienta ahora mismo en un incendio de gran escala. Prácticamente imprescindible. Se pueden tomar medidas en el momento. Oye, ¿cuánta distancia hay desde el flanco del fuego hasta la primera vivienda? Un kilómetro trescientos metros. Un kilómetro trescientos cuarenta metros. ¿Con qué nivel? Con un nivel de cuatrocientos metros. ¿Cuánto va a tardar en evolucionar? Nuestros amigos los físicos nos lo dirán. En una hora está ahí el fuego. ¿Vale? Es una herramienta imprescindible. Esto está salvando muchas vidas. Ya ha salvado vidas este verano. Bien. Esto ahora mismo ya está diseñado. Se quiere implantar. ¿Vale? Está diseñado fuera. Está diseñado en España. Se quiere implantar. Hay un infarto al corazón en España cada veinte minutos. En Europa cada cuarenta y cinco segundos. Se dice que si se llega a un dron, llega un dron a un sitio con un desfibrilador antes de que hayan transcurrido tres minutos, las probabilidades de supervivencia son del setenta por ciento. Esto es una herramienta muy, muy valiosa, sobre todo en zonas más, como, perdóname, pero a mí me ha costado un poquito llegar aquí, eh. He puesto la GPS y me ha costado llegar. Pues con un dron, un desfibrilador aquí llegaría muy rápido. Y un desfibrilador salva una vida. Salva muchas vidas. Dígame. Pero si no pueden volar en las ciudades, ese servicio queda muy limitado, ¿no? Bien. Gracias por la... porque no he hecho algo con esa apreciación. Todas estas limitaciones, todas, todas las limitaciones que he dicho, en situación de una emergencia, una emergencia extraordinaria, que se declare una emergencia extraordinaria, se podrán saltar todas, todas las limitaciones. No podemos poner barreras a salvar una vida. ¿Vale? Nunca podemos poner esas barreras. Pero siempre hay que tener en cuenta que no podemos producir un accidente para intentar evitar otro. ¿Vale? Entonces, eh, se quitan todos los topes, pero siempre, eh, la persona que lo hace, que hace ese vuelo, tiene que ser un profesional, que conozca todos los medios y que conozca todos los riesgos. ¿Vale? Entonces, esa persona sí podrá hacer ese vuelo. Eso es lo mismo que la ambulancia. Igual. 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 Que como utilizan un drone y puede utilizar el drone, de forma mala para provocar un accidente. Y luego, aquí ya habrían visto, un drone en una emergencia para salvar una vida. Bueno, y luego, el caso de que ponía el compañero. Cuatro drones es una la búsqueda del octogenario en Castro Calde. Castro Calde, Castro Calde. Bueno. aquí ya saco una de acá y otra de acá los drones están siendo ya una herramienta importantísima para buscar personas pueden recorrer grandísimas áreas en muy poquito tiempo y las pueden recorrer con cámaras térmicas nos ayudan a localizar una persona mucho más rápido que si mandásemos una cuadrilla de personas además, un drone puede volar y grabar un acantilado por si esa persona se ha caído del acantilado y puede llegar a ese acantilado y dejar en una bolsa de supervivencia con un teléfono móvil aquí tiene usted su bolsa de emergencia su mantita de emergencia y su teléfono móvil ahora cuando pueda ya llegará el equipo humano reitero, el recurso humano siempre va a estar ahí no toméis esto como una amenaza perdón, no toméis esto como una amenaza hacia el empleo normal esto es una herramienta más una herramienta importantísima ¿dónde está el riesgo? cuando utilizan los drones para buscar personas para grabar incendios para lo que sea sin formación suficiente ¿vale? este tipo de actuaciones la tiene que hacer gente profesional y coordinada siempre por el centro de emergencia ¿por qué digo esto? porque no quiero mañana tener que venir aquí no, es que se ha perdido mi perro entonces volamos cinco drones a la vez para buscar un perro no podría ser o ni siquiera para una persona ¿por qué? porque ya hemos dicho estamos cerca de la base aérea aérea de Colmenar Viejo si se cae un helicóptero de Colmenar Viejo por buscar una persona y matamos a 20 militares no estaría bien evidentemente ese vuelo para buscar a esa persona se podrá hacer pero bajo unas condiciones y por un personal experimentado no cualquiera de nosotros con el mejor de los ánimos de ayudar de ayudar a nuestro pueblo de ayudar a nuestro vecino y buscar yo sé que se hace con la mejor de las intenciones pero no se puede hacer ¿vale? siempre tiene que ser por personal formado y coordinado y bueno esto ya las conclusiones esos son nuestros datos de contacto y dudas preguntas y discusiones aparte de eso ya que ya ha quedado ahí el Fogardo ahora a ver se venden en las jugueterías y lo llevan menores de edad realmente con la nueva legislación ¿va a cambiar algo de eso? ¿o los menores de edad también están sujetos a lo mismo? ¿los responsables son los padres que como lo puede volar con un menor de edad claro es que me estaba diciendo ya no voy a poder volar mi dron y digo pues no lo sé no vas a poder volar es más con la nueva legislación hay una pequeña ventanita abierta y es que los drones de menos de 250 grados los pequeñitos se van a poder volar en casco urbano sin necesidad de autorización mundial pero ojo no la hagas hoy que hoy no se puede con la nueva legislación los drones que pese a menos de 250 gramos se van a poder volar en casco urbano luego la responsabilidad civil en caso de que he paseado pues la de mayor de edad o lo normal la del seguro de casa la responsabilidad civil de domicilio siempre y cuando ese drone esté incluido en el seguro de lugar más ¿vas a volar? sí si es lo que quiero que haya pilotos pero pilotos bien formados y que se puedan hacer las cosas bien pero un drone que hace menos de 280 gramos ¿cómo es? ¿así de pequeño? de 250 gramos de 250 gramos pues lo soy así lo soy así de grande lo que pasa es tipo plástico con un pequeño chip dentro el tamaño no marca el peso ¿vale? hay que pesarlo en la báscula de la que mi mujer hace los pasteles ahí colocamos el drone además que lo he hecho así el drone